A Nelly Arias Ya se reconcilió con Dairon Después de la discusión de los famosos Piquitos con Barbarita Además, recordó la infidelidad De su ex Recontraex, Miguel Rebocio Con su ex también amiga Carla Silvera ¿Recuerdan este episodio? Cómo olvidarlo, ¿verdad? Pero Nelly dice que ya lo superó Bueno, yo le paro a Tomás Pues eso que Son amigos, pues ya que vamos a hacer Y en algún momento nos juntaremos Además, recordó que Miguel Rebocio Le fue infiel con Carla Silvera Ahora su expareja Y que además le exige al conejo La pensión de su hijo desde hace varios años Esta muchacha, Carla Silvera Se metió en la relación de nosotros Cuando fue, ¿no? Pero, nada Yo no me meto En problemas de Dios ajeno, ¿no? Pero, ¿cómo se debe de arrepentir En estos momentos De haber dejado Jefferson Farfán? ¿No? Porque en realidad Fuimos todos los infieles Los que nos sacaron la vuelta A mí Y a Jefferson Farfán Porque dejó Jefferson Farfán Por Miguel Rebocio Y Jefferson Farfán No tenía dinero en ese momento Pero, ¿cómo se debe de arrepentir ahora? Porque el pobre fue millonario Y el millonario fue pobre O sea, qué pena Pase la vida Ahora haciendo juicios por dinero Así es la vida ¡Se la vi! ¿Todos se paguen esta vida? Todos se paguen esta vida Oye, todo quedó entre peloteros Bueno, ¿no? Bueno, bueno ¿¡Gracias!